Muy buenas noches, mi nombre es José Lemo Rivas, soy atleta de alto nivel en la modalidad del Decathlon, campeón nacional e internacional. Hola, buenas noches, mi nombre es Yomar Inestrosa, corredora de 100 metros, soy campeón nacional e internacional. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Gacera, candidato a la asamblea del departamento del barrio Cauca U51. Vamos a trabajar de la mano de los deportistas del barrio Cauca por el deporte del barrio Cauca. Vamos a fortalecer las instituciones, vamos a tener más monitores deportivos, escuelas de iniciación en todo el barrio del Cauca. Por eso quiero trabajar de la mano de los deportistas. Y yo apoyo a Juan Carlos Garcés para poder crecer más en el deporte del barrio Cauca. Y yo apoyo a Juan Carlos Garcés para trabajar por la mano del departamento. Y vamos a trabajar todos, de la mano.